Pero también sé de un amor que pueda ser mi claro Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz Quizás entre los dos aún hay Apenas ahora, hoy por hoy me doy cuenta que ni siquiera te quise Creo que fue lástima o algo así Quizás, tal vez cuando me ves te hace feliz Yo tampoco, yo tampoco te quiero Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz ¿Qué onda un cafecito o qué?